El cura párroco, el perezvítero Luis Picado, informó que este año se trabaja un proyecto para hacer el cambio total de la cerámica en la Catedral de San Isidro de El General. Para ello se destinarían alrededor de 30 millones de colones y la intención es colocar una que sea de un material diferente antideslizante. Sí tengo un proyecto para este año, también de ver si le podemos cambiar el piso, porque este piso es bastante resbaloso, digámoslo así, resbaladizo, y entonces corre siempre peligro cuando llueve, y entonces vamos a ver si tenemos un proyectico para presentárselo a Monseñor, ahora que se nos recupere, para ver si le podemos poner algún porcelanato o algo así que sea más adecuado, un poquito, a ver si Dios quiere que lo podamos hacer. ¿Es un proyecto oneroso? Sí, sí, este proyecto también tiene sus gastos, su tiempo, pero también gracias a Dios la gente nos ha cooperado, también creo que tenemos los medios para ver si lo podemos llevar a cabo. ¿Cuánto sería un proyecto de ese proyecto? No lo tengo muy concreto todavía. ¿Pero más o menos? Puede andar entre unos 30 millones por ahí más o menos. Para evitar inconvenientes serían los trabajos en la noche. Pero yo creo que igual que cuando trabajamos con el tema de la instalación, lo haríamos con una empresa que trabaje en horario nocturno. Tendríamos más el espacio y tal vez en horas laborales que no haya celebración. Pero yo sé que la gente nos va a tener paciencia porque yo creo que es un bien para la parroquia. Pero también se tienen otros proyectos como el cambio del cielo raso y mejoras al salón parroquial. Bueno, también tenemos otro proyectico a nivel de mejoras, que es mejorar un poquito la casa cural. En cinco años no le hemos hecho nada. Está bien, la situación del cielo raso está muy mal y lo mismo la situación de la electricidad. Pero este proyecto si es pequeñito, no es tan grande. Luego a la par de la casa cural tenemos unas oficinas donde los grupos apostólicos siempre se reúnen. De momento está prácticamente clausurado por su mal estado. Entonces también tenemos un proyectico ahí un poquito más alto este, ¿verdad? Un poquito más alto es un proyecto como de 12, 13 millones con el fin de mejorar esas oficinitas ahí para que los grupos apostólicos tengan su espacio y su lugar para las reuniones. Aquí el trabajo no termina, pues también están en la organización de la Semana Santa y los festejos patronales. Mucho que hacer. Ya se nos acercan las fiestas patronales también. Ya estamos trabajando para ello. Esto es la parte de estructura, ¿verdad? De edificios y todo eso, mantenimiento, que es como lo menos. Lo más importante, yo siempre pienso, es la parte de la evangelización. Que dicho sea de paso, pues tenemos un gran ejército de larcos muy comprometidos con la parroquia trabajando. Estamos llevando proyectos de evangelización a las filiales. Estamos llevando los grupos apostólicos más comprometidos. Yo creo que esa parte es la más importante, la fundamental. Estamos proyectando cómo llegar a los hermanos más alejados, cómo llevarles a ellos una palabra. Siempre poniéndonos en las manos del Señor para que Él sea quien guíe nuestro camino y también esta parte de ser sus mensajeros, sus servidores. Varios proyectos e iniciativas para este año. Gracias. Gracias. Gracias.